... Tarea eficaz tanto de la policía como de la justicia para desbaratar una banda peligrosísima. Operaban de una manera lamentablemente conocida como es a través de llamados telefónicos extorsionando a las víctimas diciendo que tenían algún familiar como rehén exigiendo dinero. Realmente es una investigación muy delicada porque hablamos de virtualidad. La virtualidad es lo más difícil de comprobar pero en este caso realmente el trabajo ha llevado a que se pueda comprobar, detener a la gente, es una composición de roles específicos. Estamos hablando de 6 personas puestas a disposición de la justicia de comunidad gitana de los cuales 5 son masculino mayoridad, una femenina y como yo le decía roles muy específicos quienes hacían específicamente las llamadas en ámbitos específicos de la vivienda, quienes hacían el seguimiento de guía de pago y quien recuperaba el dinero y quienes oficiaban tanto masculino como femenino como actores que simulaban ser las víctimas en la lejanía auditiva, en la llamada y haciéndoles creer como que estaban siendo hostigados y que les suplicaban que pagaran para su libertad. Un secuestro de un parque automotor que realmente no es solamente altísima gana sino el valor que acá tiene la reinversión realmente nefasta de lo que ellos lograban inmediatamente reinvertirlo en este tipo de vehículos como para insertar en el mercado otra reventa más que diluyera la instancia del delito en su inversión de dinero. Esta gente se aprovechaba de una franja etaria vulnerable, gente mayor de edad, gente anciana, viuda en general, viudos que son los que en general lograron caer en el cuento del tío. Sí, tenemos detectado en lo que es los procesos de Provincia de Buenos Aires a partir de enero, al menos en San Fernando, pero también como dije hay una causa en la Provincia Federal que data del año pasado, así que se podría decir que por lo menos en esta modalidad en cuanto a lo judicial ya la intervención arrancó a principios del año 2014. Bueno, los autos de alta gama, obviamente una vez que se vende uno es fácil, digamos, obtener un dinero importante con lo cual no es necesario poner una agencia, lo hacían entre los conocidos porque obviamente el público es bastante reducido para este tipo de vehículos, pero sí los vehículos de menor gama habían abierto una agencia hace muy pocos meses durante la investigación, obviamente con todo lo que es el bagaje de dinero obtenido proveniente de estos secuestros virtuales. Y quedan dos prófugos, dos personas prófugas, hermanos entre sí, uno varón y una mujer, mayores de edad a ambos. La realidad es que estas personas trabajaban celularmente captando distintas personas también en general de la comunidad gitana, de modo tal que, sí, esta banda como tal ha sido desbaratada, pero esta banda como otra se pueden ir regenerando porque ellos lo que transmitían, sobre todo los tres jefes, es lo que se llama el know-how, el conocimiento técnico para llevar adelante esto, y ya lo han vertido en la generación siguiente, que son los chicos de entre 20 y 30 años, que son en este caso los miembros, sus amigos, sus familiares, y hemos verificado la participación de algunos que no están identificados todavía, que van a ser identificados posiblemente y que están trabajando o han trabajado al menos hasta el día de ayer en esta metodología.